muy bien bueno primer programa de este 2021 bienvenidos todos a ginova news el 7 de enero del 2021 como estás martín todo bien muy bien muy bien por suerte claramente con la energía renovada este 21 pero sí porque yo más o menos pero bueno esperando que es peor peor que el 2020 no puede ser imagino pasó el segundo las 12 cambió de 20 21 ahí cohete a la luna así que sí 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 renueva las esperanzas de tener un mejor año así que esperemos que todo sea para bien este así que bueno vamos a comenzar con las noticias para este 7 de enero y la gente de koi tecmo le pasó lo mismo que a los de capco ahora es el mismo grupo que está ahí haciendo un poco de negocio intentando hacer negocio con con sitios de videojuegos en japón pero bueno hoy tecmo fue hackeado y tomaron unos 65 mil datos de 65 mil empleados que están comprometidos así que no se sabe si van a pedir rescate o van a mostrar algunas cosas como pasó con capcom que robaron un montón de proyectos internos y los pusieron públicos porque no pagó así que no sé veremos cómo se resuelve esto fue este esta semana si igual el capcom hizo lo que tenía que hacer claro si no pagables y y bueno ya está que se arreglen porque igual ese sin ese dinero ya sabemos cómo termina que no por más que lo paguen no van a volver a van a poner públicos los datos así que no no creo que no es garantía nada una vez que si no aparece por ahí aparece por alguien que los conocía de alguna manera se termina filtrando así que como que no tenía mucho sentido arreglar así que veremos qué pasa con con la gente de koi y aparte terminas alimentando todo una cuestión de que va a haber mucha gente tentada en que si hubo ciertas personas que hicieron vamos a llamarle trata fácil así claro después ya veo un sacar rédito de todo eso si la verdad que sí pero bueno pero que sea tipo un hecho aislado nada más esta semana también bueno apple removió 39 mil juegos de la aplicación en china de aves si supongo que son bueno todos juegos indies y cosas tipo aplicaciones sospechosas no se tendrá que ver algo con lo de epic y demás pero bueno 39.000 siempre igual supuestamente va supuestamente no las apps antes de estar live en esto no tienes ya aprobadas pasan por un control claro bueno parece que el control no funcionaba no estaría funcionando muy bien así que tomar una decisión bastante fuerte y quitaron un montón de aplicaciones más que nada de juegos igual sabemos que está lleno de como se llama de cosas randoms a veces que no se sabe cómo llegan ahí o que son pura publicidad así que no saber si si incluyeron a un nuevo término de servicio y eso hizo que todas estas aplicaciones caigan en la bolsa pero bueno igual piste que china tiene también un como su app especial o sea tiene su store especial que muchas cosas que están censuradas así que es como una no sé casi triple censura no es el gobierno más aplaciendo supervisión y después todo esto que pasó así que vamos a ver este como si funciona muy raro está difícil el tema parece para sacar nada por ahí claro el tema es que no a ver tienen censura en cosas ridículas ridículas ponele pero se cagan en el copyright es como muy raro si si hacen todas cosas como una especie de clonados de ciertas cosas con copyright para que no sea lo mismo que se vean de afuera es como nacionalizar un montón de cosas es la versión de cada aparato para china específicamente este así que bueno quedo ahí ese tema ojo igual no lo veo tan mal o sea va a sonar raro lo que voy a decir porque en cierta parte es ambivo pero hay veces en las que me da la sensación de que tendría que haber como un cierto estándar de calidad en las cosas que si si totalmente hay un filtro a veces hay un montón de aplicaciones que las bajas y que digo esto es peor que un virus o sea entras y automáticamente son 20 publicidades con esos clics que no sabes dónde haces clic y te desesperan y no te dejan salir y bueno ese tipo de cosas que la verdad que es medio peligroso y no entiendes como las aprobaron y como están acá viste así que por ese lado pero tengo que me siento raro diciendo eso porque también entiendo que debe ser muy difícil escribir las reglas de juego de eso como para no caer en una cuestión de censura de menosprecio a cosas que son sí a cosas a proyectos que sean obviamente mucho menores y de menor y de una calidad no no top a la que quizás uno está acostumbrado cuando este compra una aplicación o juega un juego en los stores tanto de android como de pero si debe haber un tema ahí de como encontrar el punto medio no es tampoco una tarea sencilla no así que no lo creo quedo por ahí esta semana también se anunció que para play 4 finalmente hacer un juego basado en Kimetsu no Yaiba que es Dragon Slayer se llama Kimetsu no Yaiba He no Kami que putan este que putan una cosa así en China eso no sale claro eso no sale para 2021 que si no me equivoco lo hace la gente de Bandai Namco así que seguro va a ser otro juego tipo self shading imagino como Naruto y demás la serie está en el tope ahí explotó muchísimo bueno la película es el récord histórico del cine japonés de todos los tiempos superando cualquier película animada lo que quieras película con actores todo lo que no es poco decir no 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 por eso es muy difícil así que nada y yo también estoy esperando para ver la película si bien no vieron la serie miren la que está está muy piola este Kimetsu no Yaiba también se anunció Square Enix anunció que Outriders llega a todas las plataformas el primero de abril de 2021 y la demo jugable el 25 de febrero de 2021 no tuvo muy buena recepción también un poquito ahí vamos a ver qué onda es un otro juego multiplayer pero si me preguntas a mí lo que vi no me sorprendió no ya vimos un montón de juegos en esa temática media shooters sci-fi con algunas cuestiones media de razas pseudo tribu religiosas y eso bueno el Overwatch todo ese tipo de juegos ya sabemos que tienen más o menos pan por por esas vías así que esto sería uno más o sea puede que esté buenísimo que tenga que tenga una mecánica específica pero bueno es cuestión de probarlo también pero se lo notaba bastante genericote en términos a lo que vivimos viendo los últimos años como que no no parece que traiga nada nuevo no a priori por eso parece parece uno más pero bueno la oportunidad ahora de que el resto de las plataformas lo puedan probar falta un poquito todavía es en abril pero bueno ya ya está ojalá que no cierre la boca no ojalá que sí ojalá que esté piola hubo rumores de una vuelta del del Tenchu de la serie si la conocen en Play 1 se jugaron buenísimo con una entrevista al presidente Acquire en Famitsu hicieron una entrevista y bueno él comentó que a él le gustaría hacer un juego este que fuera del estilo de Tenchu un poco innovador no sé en qué sentido en la entrevista va a hablar un montón de cosas bueno el presidente de Acquire también va a crear toda una sección para hacer publishing de un montón de juegos de otras compañías más pequeñas de índice y demás pero bueno digamos que que tiene tiene digamos como no sé como sueño como ganas o un proyecto de volver a sacar Tenchu la tienen renovado la licencia del eslogan del juego así que veremos si este año tenemos alguna novedad y sería obviamente para PlayStation 5 ¿habrá gente esperando un Tenchu? digo yo y no sé qué sé yo capaz que bueno depende de los mercados estamos hablando obviamente del mercado de Japón así que este también pensemos que viene un poco por ese lado y hubo mucho revival mucho remake ese tipo de cosas bueno el Sekiro es también un ejemplo muy parecido a lo que era el Tenchu cuando salió el Sekiro tú decías el Tenchu versión Souls así que supongo que hay una manera de encontrar un nicho si se apuntan a captar ese público es el momento sí así que veremos si se hace realidad y si realmente vuelve la serie hubo un adelanto y bueno en la demo del Monster Hunter Rise que sale que son monturas que sale el 26 de marzo tres Amiibos el mismo día de salir del juego en la demo si que la demo ya estaba si la demo salió hoy la pusieron disponible automáticamente apenas terminó el directo que hizo Capcom claro que se puede bajar hasta el 1 de febrero está en el eShop se puede jugar si se puede jugar claro perdón si se puede pero después ya la quitan ya no podes te debes bajar y jugar obviamente si es el deadline es el 1 de febrero si lo hiciste ahí a joderse ya está este hicieron un video extensísimo de gameplay así que a los que les gusta eso aprovechen esto es muy bueno si la demo permite usar 18 armas tiene cop local y cop online y el tutorial de monturas así que bueno claro la novedad de lo que trae el Monster Hunter Rise en esta ocasión es que más allá de lo típico de la serie con su nombre le indica los monstruos ahora los vas a poder usar la montura y los vas a poder usar para atacar a otros monstruos o sea que vas a poder hacer la pelea bueno a mi me gusta el Monster Hunter lo que pasa es que el Monster Hunter está bueno pero el Monster Hunter lo que tiene es que tenés que hay ciertos monstruos para vencerlos tenés que coordinar fácil como con 10 personas no son juegos fáciles y eso un poco a mí a mí me gusta pero se me tornó un poco tedioso eso de de pasarlo ya en conjunto con muchas más personas y no de poquitos entonces bueno tenés que coordinar con gente quizás es random y bueno a veces no si tiene tantos amigos que juegan al mismo juego al mismo tiempo no claramente es para la gente que tiene tiempo para jugar para sí para el tiempo para jugar porque este cuesta cuesta y bueno coordinar todos los jueces con varias personas no es algo que se haga de manera este sencilla eh una mala noticia bueno para todo lo que tiene que ver con PC todo electrónico y demás que venga de China eh se terminó bueno cambió el año se terminó el convenio que tenía Estados Unidos con China eh que iban a mantener un poco raya lo que Trump quería de subir los impuestos para todo lo que venga de allá así que pasó el impuesto pasó de eh de 7,5% a un 25% a un 25% o sea un 17,5% de aumento por eso ya estaban ahí este retocando los precios de las placas de video de y de muchos accesorios y todo ese tipo de cosas se fueron este se fueron un poquito más por ejemplo una de las placas de video de Nvidia la si no me equivoco es la 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 70 estaba alrededor de 900 de su querido pasó a 1099 más o menos así que son 200 dólares más en costo allá ¿no? y eso por dar un ejemplo ¿no? es todo lo que tenga que ver con China todo lo que tenga que ver con eso las consolas y un montón de de costos de manufactura se este terminó con ese aumento atrapado en el aumento este de del amigo Trump así que veremos ¿qué pasa? bueno no nos falta mucho veremos si se vuelve atrás porque ahora bueno el 20 se supone que 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 Biden tendría que asumir el cargo veremos si hay algún cambio bueno esperemos que sea para mejor en un futuro cercano sí 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 porque obviamente aumenta todo así que si empiezan a ver acá que empiezan a remarcar todo sepan que aparte de la costumbre de acá de remarcar por la inflación que tenemos y por el precio del dólar va a ser también y por las dudas claro por las dudas es un gran porcentaje con esto de hecho la gente que se entere de esto lo primero que va a hacer es remarcarlo porque no va a poder reponer la mercadería así que bueno un bajonazo con eso pensaba comprar una 30-70 quedará para un momento más adelante bueno SNK hoy iba a presentar el tráiler de King of Fighters el 15 la verdad no vamos a presentar nada así que no sabemos sabes que no sabemos cuándo lo vamos a presentar así directamente no tiene fecha así que veremos nos quedamos con las ganas de ver algo nuevo del King of Fighters ¿qué te pasó King of Fighters? pero bueno esperamos tanto tiempo que un poquito más supongo que capaz que estarán publiendo algunas cosas para que quede bien pero el tráiler es que el tráiler es algo de la verdad es definitorio o sea vos ves un tráiler y puede que sea una porquería o que no sé que te produzca ganas de comprar el juego capaz que el tráiler era medio medio pedorro y dijeron no esto te doy una semanita más y hacerlo un poquito mejor no saber no sé cómo serán las internas o capaz que tiene que ver con el desarrollo del juego que no sabemos yo sé que esto que iba a ser re feo pero sabemos que muchas de las empresas mienten con el tráiler y no necesariamente son gameplay no bueno pero que se yo hay empresas y empresas capaz que ellos querían mostrar a NASA por eso digo no sé cuál es el qué es lo específicamente lo que se quería mostrar y qué expectativas tenían o cuál fue la razón pero bueno entre tantas cosas que se suspendieron a mí lo que me preocupa es que más allá de que se posponga que ya empieza a ser moneda corriente nos estamos acostumbrando a que eso pase en que no lo hayan puesto directamente fecha no ni fecha ahí así que así aguantar esperemos que salga la gente de xbox anunció para este mes para la gente que tenga xbox game pass a mediados de mes se agregan el PES 2021 el Season Update que justo que salió el año pasado así que buenísimo Injustice 2 tenemos el Torx Ride 3 está para lo que no conoce está buenísimo un tipo diablo si le gustan ese tipo de juegos medio así vistas medio isométricas está muy piola y hay un par de juegos indies hay 4 o 5 cositas más indies a mediados de enero de 2021 no van a poder bajarlo así que la gente que tenga game pass aproveche con el PES la verdad que está buenísimo el último es gratis si ya tienen el game pass bajenselo aprovechen eso Nintendo compró Next Level Games que es una empresa canadiense que estuvo haciendo juegos para la gente que no lo conoce el Super Mario Strikers para Gamecube Mario Strikers Charger y el Punch-Out para Wii y el Luigi's Mansion Dark Moon el Punch-Out DS es buenísimo sí Luigi's Mansion Dark Moon y después tienen para Metroid Federation Force para 3DS y Luigi's Mansion 3 de Switch todo eso lo hizo Next Level Games así que bueno ahí es como una compañía medio de remakes o de emuladores diría yo viste que descubrieron ahora con esto del 35 aniversario que dentro de los juegos que estaban ahí estaban corriendo bajo un emulador lo cual es bastante conveniente porque después querés sacar otros títulos y podés emularlos sí como que no se la juega mucho Nintendo no 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 hubo un full 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 remake viejo nos vendieron wrong no jugamos a precio son varios que han hecho eso bueno Capcom cambió un poquito este año pasado a partir del Resident Evil 2 pero en general es un rehash bastante eh guarda pero Nintendo en el 35 aniversario de su personaje más emblemático se mandó la agrazada del siglo igual para el pack el pack que estaba bueno la verdad para comprar el pack con los tres juegos está buenísimo lástima que ahora en marzo no se hace más hasta marzo tenés la oportunidad de comprarlo apá aprovecho primero eso y segundo maquillámelo un poco viejo algo alguito no sabemos porque apá es que sacan una consola nueva y por eso viene todo este tema ¿no? ¿quién te dice? estamos buscando financiar ya que ya que vamos a especular podemos especular con un montón de cosas ¿no? este pero bueno vamos a ver que que nos trae la gente del level games ahora 100% lo compro directamente todo no se cuanto lo pagó pero bueno este ahora que reque la contó para empezar a vendernos rons así a la pavote si le enganchamos tres marios que ya tenían a los pibes o que salgan para PC con alguna especie de licenciado para PC paquetes esos paquetes con dos juegos no pero aparte lo más vergonzoso fue Nintendo diciendo no esto pasa que bueno tecnología vieja no lo podemos redactar no porque es por la fidelidad para el corre igual y después saltan después salgan los pibes de los fans que hacen juegos 20.000 veces mejores adaptaciones del Mario 64 déjense hinchar los huevos Nintendo dale si vas a cobrar dame cóbramelo que valga la pena que va a ser hay que seguir sufriendo con esas cosas una noticia importante que hubo hoy es que Sony se hizo la producción en Japón de todos los modelos de play 4 excepto no sé por qué el modelo de 500 medio justo con 500 no haces nada voy a dejarlo entera porque lo que pasa es que la verdad es que están en PS5 está un poco bajo en ventas en Japón no porque venda poco sino porque no hay consolas no hay máquinas como pasa en todo el mundo entonces lo que están haciendo es que no hay primero no hay consolas y no hay componentes entonces lo que están haciendo es toda la parte no es que venda poco sino que hay poco para vender hay poco para vender porque no llegan con la producción porque no hay materiales entonces lo que van a hacer es dejar hacer PlayStation 4 para reubicar toda esa la producción específicamente a PlayStation 5 para poder este digamos vamos a abastecer a la demanda que tiene la consola que es gigante que no llega convengamos que la decisión es la más sensata del mundo teniendo en cuenta que PlayStation 5 es retrocompatible con la 4 si habría que ver también no pero no está bien pero bueno pero qué sé yo capaz que una consola como ellos pueden en algún momento ser una PlayStation 4 como la Xbox One S chiquitita más barata que te funcione con disco y vos tenés o sea de por sí la instalación es inmenso por lo cual accesorios se supone que deberían durar más estén atentos también a eso que quizás después se queda sin accesorios capaz que sacan un modelo un poco más barato que sería bueno al cambio de la tecnología y poder hacer la gran ecoconess yo la pondría no sé 150 dólares una cosa así una PC de Play 4 Mini igual se entiende que con todo el quilombo que fue el año pasado etcétera si tenés una consola nueva en el mercado no puedes darlo no das abasto y estás fabricando una que ya fue claro en todo el sentido del mundo no por eso pero bueno como no llegan a veces la decisión un poco forzada o sea es como que en realidad se aceleró un poquito el proceso de discontinuado de la consola por lo que está sucediendo de no haber aumentaron los costos en China de manufactura no hay suficientes componentes para poder hacerlas y la demanda es muy grande y de hecho creo que la única digamos mala publicidad que está generando tanto con Play como con Xbox es porque no la pueden comprar no porque a veces les pareja de la consola es mala en este caso de esta generación por lo menos no he visto revios muy muy negativos de ninguna de las dos consolas sino que la queja es que no la puedo comprar entonces eso eso es un problema que tienen que ver de resolverlo bueno teniendo en cuenta que seguimos todavía con el COVID y que hay segundas olas y quizás no sé tercera ola del COVID vaya a saber hasta cuándo convengamos que no sabemos que el futuro no sabe que nos depara exactamente con una incertidumbre semejante imagino que bueno una decisión digamos comercial es decir mira no sabemos cuándo vamos a poder hacer esto concentrémonos en lo que la gente está pidiendo que son PlayStation 5 en todos lados para poder comprar de hecho sigue el sistema de lotería para comprar PlayStation 5 se sigue usando en Japón porque no hay consolas lo que he dicho hoy fue que escuché que en España todavía se dan con un método similar al de acá el de reserva y ya sabes que qué sé yo la compraste un mes te llega al mes siguiente sí 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 lo único que estoy viendo es que están haciendo un reabastecimiento con pocas unidades para comprar así tipo fáciles y la tienen es en Best Buy en Estados Unidos y aún una tienda en Inglaterra pero después no no al parecer no todavía no no está va a faltar falta todavía seguro bastante tiempo como para eso se regularice pero la demanda es brutal y encima de todo bueno hay mucha gente que está haciendo negocio con todo esto no así convengamos que a mi parecer es la decisión más sensata de Sony que vos te pones a fabricar algo que ya sabes que sale es que está todo vendido o sea es brutal o sea sale y se vende sale y se vende así que no hace falta hacer un científico de los números no por eso por eso así que este es una decisión que es bastante lógica sensato si bueno se vienen también para la gente que gusta anime se viene la película del super super famoso mítico manga la serie Slandang serie de deportes lo que no se sabe todavía ojo no se sabe todavía si es una película animación o va a ser un live action estaría bueno me gustaría un live action a mi la verdad ahí en kamakura en el cruce ahí todo con la con la misma intro de la serie me parece un live action de netflix lo que quieras no no creo hasta donde yo vi es japonés así no 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 es una idea americana no no es una idea americana así que capaz que pero bueno nada vamos a ver qué pasa pero es una linda noticia la verdad para toda la gente que no les culo ahí que les gusta bueno es una una serie que que ha sido que es conocida y le gustan muchas generaciones que leen que leen manga estamos hablando de series que hay gente que nació sin saber de qué se trata no bueno es una serie súper copada bueno sobre jugadores de basquetbol mirenla es como podría ser como no sé si decir como los campeones pero de otro deporte es no sé es diferente es más adulta es no sé qué sé yo es medio medio o sea a ver los campeones es bastante no es adulto está bien pero es es a los campeones me parece un poco más para gente más chica a mí me pareció que es un poquito es más o es más abierta y me parece más adolescente más de secundario si el capitán su basa para el primario por decir de una manera ponele fin de primario otro es más secundario más adolescente una cosa así a mí una opinión así medio bizarra sobre esto no no coincida un par de su bueno me parece que su basa lo que tiene es que es más eh naif si más que infantil claro en cambio de slam dunk tiene ese humor de tonto es adolescente pero es más grande la comida o sea no no es algo más maduro claro que su basa de hecho su basa hasta puede que sea mucho más maduro que slam dunk sí así que pero bueno veremos qué pasa esperemos que no se haga nada no se haga una obra imagínate que tuviera hecho una obra de teatro de slam dunk jaja que estuvieron haciendo un montón no sé cómo sería pero bueno sea algo de cosas raras no estás disarregado este sabe el skin en doom del fall guys no lo vi eso yo chabón no lo viste no me lo perdí me lo perdí está bueno no igual hoy sacaron un pequeño video de anuncio de la gente de Google Digital si eh bueno imagínate con texto fall guys jaja pero con un escenario simil doom si dentro de la estética de fall guys donde están todos los bichitos forriendo bueno que pase eso y que haya tipo no sé tipo piletas de helado abajo o algo así para que no tengas que evitar caerte mirá estaría un poquito estaría bueno que más allá de los skins que tenga una onda haya un escenario claro un escenario un poco más un poquito más hardcore alguna cosa así este igual lo que me entusiasma de de la noticia esta es eh que la gente de doom se cope con fall guys del mismo modo que cuando hicieron esas bromas claro pero es que es que el fall guys el año pasado cuando pegó el pico la mayoría de las compañías querían estar fue tipo un poquito parecido a lo que sucede con fortnite eh y la gente mandaba skins hubo gente que mandaba bueno de metal gear y demás que les mandaban como para decir che mirá acá tengan acá tienen unos skins que quedarían bien en fall guys como así medio viendo el ojo igual a mí me parece mucho más digno eh como terminan los personajes en fall guys a mí también eh como terminan cambiando en formales sí bueno son cuestiones de gusto a mí me divierte más el fall guys pero bueno sobre gustos no a mí también por eso te digo me parece que es más digno que un personaje que sea representado es que es otra es un poco más caricaturesco encima es un poco es decir full caricatura no 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 vamos a seguir con las noticias porque si no pues ya me me pongo a pensar en eso me pongo mal sí hoy presentó también sony la nueva línea del 2021 de los bravia xr tv que nunca podremos comprar porque seguro son muy caros y muy lindos y muy hermosos pero caros este que vienen con bueno hdmi 2.1 4k 120 fps tienen bbr el refresh rate ahí tienen low latency que es un sistema le pusieron auto low latency mod a lllm y el yark que es el que te sincroniza cuando vos tenés un un aparato electrónico que está conectado a un hdmi en particular lo podés controlar todo junto y demás se enlaza este y después lo que también hicieron es cambiar toda su interfase que estaba hecha como los clásicos smart tv con android ahora pasó lo hicieron parece un con google tienen un convenio con google e incluye el alexa directamente en el televisor este así que como que podés hacer un montón de otras cositas más está bueno y después bueno tiene una tecnología que se llama pure stream super nombres este que se le ponen donde según lo que dice sony el stream puede llegar a este hasta tener un ancho de banda de 80 megabits para poder ver un stream una calidad que se acerca a un blurri de 4k pero no sé qué tipo de internet tener para eso no el futuro zarpado 80 megabits bueno no sé hay que ver no pero bueno todo eso es lo que se anunció no vi los precios de los modelos pero bueno están de todo obviamente creo que está me parece que ha estado 85 a mí la verdad que mira lo único que me pone contento habría que ver que eso por clase de soporte tienes y están o sea supuestamente están todas las aplicaciones de streaming clásicas pero habría que ver que otro tipo de aplicaciones tenés para haber cambiado visto el sistema porque el que tenía antes era medio un poco un android medio custom no sé si había como mucha compatibilidad o variedad como hay en cualquier otro smart tv este así que habría habría que ver en este si las empresas van a empezar a desarrollar aplicaciones para que funcionen con el sistema de google yo imagino que sí sí viene con un convenio por eso y bueno el alexa también es un plus que está que está muy piola para el que no lo conozca bueno casi yo lo uso mucho a veces de diccionario de cositas de wikipedia y demás y obviamente con el alexa podés controlar la casa es el futuro es el hub de todo así que nada está todo integrado todo integrado no sé si tiene le faltaría una camarita ¿no? en el hubo trabaja unos televisores que podés usar Skype no, no me está filmando la tv me está filmando y estoy en bolas mirando la televisión ahí viste en calzones jugando que se yo y me están filmando así que no 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 uno viene con cámara igual a mi cuando salió la tv con cámara me pareció algo recopado si tenés la 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 cuando tenían viste integrado Skype me parecía que estaba bueno y de hecho imagínate que hagan esto y que tengan zoom no que tengan la aplicación de zoom y que lo puedas sentar ahí con el televisor es cómodo la verdad vamos a terminar de demolición mancha o la posibilidad también de que yo no lo he visto tampoco de que puedas enchufar en una tv una camarita una hueca por usb si es optativo bueno claro si es optativo ahí tenés ahí sería optativo eso estaría peor también ¿no? no sé si todo el mundo está acostumbrado más a usarlo en la pc pero que tenés que estar en tu living y tenés que chatear con alguien ahí es cómodo y más si son muchas personas ¿no? y lo tenés en la pantalla grande del televisor el zoom que se divide en 800 ahí sería algo bastante cómodo así que no sé les tiro la idea si si se la tiene ya la tele integrado si no estaría mal así que bueno con esto ya estamos para lo que fue las noticias de esta semana no hay muchos lanzamientos bueno 2021 el comienzo del año viene bastante tranquilo con los lanzamientos así que veremos que otras noticias nos depara este 2021 más noticias de juegos espero que menos de negativas de covid y listo si y de chusmerío y de scratch y de retrasos y de crashes y de todas esas vainas nos queda un después de esta semana una edición más de news y después bueno para el 18 si todo sale bien a la gente de la imprenta este le digo si tiene espero que te existe antes ya está disponible número 2 de ginova magazine así que ya va a estar impreso para enviarse a la gente que hizo la preventa la gente del interior y demás ya pueden hacer la preventa bueno la prenda ya está hace bastante tiempo pero no se olviden lo pueden hacer la preventa ahora mismo en ginova.com.ar la revista la vamos a estar recibiendo alrededor de 18 porque la gente en fechas de navidad y demás de fiestas no estuvieron trabajando así que bueno y demora un tiempo la impresión así que eso va a estar más o menos aproximadamente el día 18 disponible y posteriormente en los puntos de venta que son en libria y en nowhere collective que está ahí en palermo y seguramente sume otro punto de venta más libres en caballitos y libres también van a poder comprarla para el interior la gente que tenga al interior que me preguntaba mucho si quieren pueden comprarla ahora pero posiblemente sea un poquitito más caro que el sistema que está utilizando la gente de libria para hacer los envíos no es una gran diferencia pero bueno el correo argentino que es el otro sistema que estamos usando para la gente del interior sale 600 pesos porque es obviamente una carta certificada por el peso el peso supera el peso mínimo por la revista por la calidad del papel de la revista que es una muy buena calidad supera el peso mínimo de las cartas y obviamente tienen tracking para que vos te asegures de que la carta te llega y si pasa algo bueno el correo argentino tenga se hace cargo por este tema y que vos puedas ver a medida que va viajando al interior puedas ver dónde está la revista cuando te la enviamos así que nada pueden como decía antes pueden ya hacer la preventa para retirarla en los puntos de capital o para el interior y si no bueno post 18 las pueden ir a buscar directamente por ahí o la pueden comprar en la página de libria que tienen como para poder tramitar todo el envío a todo el país así que bueno martín nos vemos la semana que viene nos vemos chicos la próxima con más noticias adiós amiguitos chao no 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 no